Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Gerardo Doña González, soy director de desarrollo urbano del municipio de Guadalupe. Agradezco a Benemirita, Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la licenciatura en arquitectura y en particular al arquitecto Arturo Villa Fernández, la invitación para impartir este monólogo a distancia. Soy doctor en ciencias de los ámbitos atrópicos, con énfasis en urbanismo, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Soy maestro en nuevo urbanismo por Artec de Unterrey, maestro en diseño arquitectónico por el UNAM y maestro en restauración por el YEPAD. Actualmente combino la práctica del servicio público con la práctica profesional. Tengo 28 años de experiencia y en mi despacho nos dedicamos más a lo que es diseño urbano y diseño arquitectónico. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es el tema urbano, en particular hablaremos de ergonomía urbana y de sintaxis espacial. Espero que les guste. Creo que el tiempo que es muy corto para que hablemos de un amplio mundo del urbanismo, pero sobre todo me interesa que las primeras cosas los empiecen a entusiasmar, pero también que entendamos que hay paradigmas, que hay maneras de conservirlo urbano que hoy son obsoletas, pero que en un momento dado creímos que eran buenas y que podrían ayudar a cómo se configura la ciudad, pero que definitivamente al día de hoy han sido comprobadas que no son buenas y que han causado más problemas de los que pretendían resolver. En particular vamos a hablar de cómo la ciudad está concebida ahora y de dónde viene eso. Viene realmente parte del modernismo y sobre todo los arquitectos que teníamos una idea de que podíamos auxiliarnos de ciertas máquinas para desplazarnos y eso nos iba a permitir extender la ciudad y podríamos vivir en una ciudad de 60 millas de largo sin ningún problema porque nuestros vehículos nos iban a permitir conectarnos. Hoy por hoy esa manera de pensar se ha comprobado que ha disuelto muchas cosas que permitían que el tejido social fuera más heterogéneo y más vital, había más integración con las personas, pero eso lo vamos a ver poco a poco. Me interesaría platicarles sobre todo que hay maneras de concebir la ciudad a partir de las ciudades antiguas que tuvimos o que tenemos y otras visiones a partir de la ciudad nueva. La ciudad antigua está diseñada a una escala de diseño urbano que le permite integrarse en cuadras pequeñas. Esas cuadras pequeñas son muy útiles a nivel peatón, pero son muy malas a nivel vehicular. Es decir, nuestras primeras ciudades se crearon con una escala que permitía conectarnos a nivel personal, desde niveles de calle, edificios hasta niveles interpersonales para conseguir los satisfactores cercanos a nuestra casa. En la escuela, los templos, los bancos, los lugares donde comprar o consumir servicios estaban cerca de nuestra casa. La ciudad nueva está configurada de otra manera distinta. Si vemos la ciudad antigua siempre va a tener cuadras muy densas, suficientemente compactas y calles en escalas bastante peatonales. Si vemos la ciudad nueva, vamos a encontrar que hay cosas que están dedicadas para el uso exclusivo del automóvil. Que son tan grandes las escalas y las distancias que las hemos construido como carreteras. La ciudad antigua eran calles, la ciudad nueva está haciendo carreteras. ¿A qué le llamamos carretera? Aquello que nos conecta sitios que son muy lejanos y que tan lejanos son que escapan a las capacidades del ser humano y por lo tanto quien las diseña, las diseña con una ingeniería vial que permite de alguna manera configurar cómo se van a mover los automóviles, pero de ninguna manera contempla cómo se van a percibir el entorno, las personas. Es decir, una carretera jamás va a tener banquetas. Si ustedes se fijan en el boulevard, que es nuestra principal vía carretera para conectarnos, no tiene banquetas. No solo no tiene banquetas, la relación de los edificios con la banqueta, si la tuviera, o con la calle, no es estrecha. Los edificios están aislados de la calle. Esto viene desde tratar de dar una solución a la ciudad que heredamos de la revolución industrial y que, de alguna manera, a finales del siglo 19, principios del siglo 20, concebimos como planes que nos permitieran concebir como una ciudad que estuviera aislada los edificios de la calle, para que, en teoría, el edificio tuviera mayor cobertura vegetal. La conclusión decía que los edificios deberían tener una planta baja libre, para que las personas pudieran caminar sin estorbos por entre los edificios, para que no hubiera nada que se interpusiera entre los usuarios y la naturaleza. La verdad, lo único que hizo Le Corbusier, a quien admiro como arquitecto, pero a la luz de la lectura actual, veo que nos hizo concebir una ciudad que no funciona. Lo que hizo Le Corbusier fue desvincular la actividad humana de la actividad de la planta baja. Es decir, tú vas por la calle y no ves actividad humana. Y eso es muy peligroso cuando no hay ojos que observen lo que está pasando en la calle. Creaste calles solas, creaste calles que no tienen ningún intercambio de información con los edificios, porque los edificios, además, son una especie de botes o botellas aisladas que no están conectadas con la calle. Eso y muchas cosas que podríamos abundar tienen que ver con ese modelo urbano, que creó ejemplos tan palpables como Brasilia, que a la luz del conocimiento actual es un fracaso como ciudad humana. Es más bien una ciudad conmemorativa y de grandes eventos, pero cuando se acaban los grandes eventos, el resto de la ciudad está totalmente desconectado, que no es el caso de Washington, que Washington también tiene un centro cívico suficientemente grande, que si bien ese centro cívico es muy grande, muy desescalado, muy desconectado cuando no hay actividad, el resto de la ciudad neoclásica de Washington sí es una ciudad muy conectada. Eso lo podemos percibir y leer en nuestras ciudades. Les muestro esta foto donde está el bulevar y se separa de un lado al otro 30 metros por un bulevar, que ya no es un bulevar, en realidad es un viaducto, porque no tienes acceso a él directamente, sino que tienes ciertos accesos controlados y porque para los peatones es imposible pasar por abajo, no es un bulevar como podremos decir el Paseo de la Reforma, ese sí es un bulevar, que tiene mucho más densidad de carros y no se convierte en una autopista. Este tiene más que ver con las carreteras que las autopistas y se podrán dar cuenta que hay ciertos patrones urbanos arquitectónicos que del lado de Ventura Salazar permiten que esta ciudad en esta parte sea muy activa y esos patrones urbanos arquitectónicos no logran pasar del otro lado y por lo tanto tampoco logran atraer la actividad humana que sí tiene Ventura Salazar. Es decir, a la misma hora, dos puntos que están separados sólo 30 metros tienen un borde muy fuerte, artificial, que es el bulevar y ese bulevar impide que toda la actividad humana pueda pasar de un lado a otro. Entonces aprendimos a hacer ciudades que no son humanizantes, que no tienen actividad humana pues y que no permiten la convivencia y la coexistencia de diferentes tipologías económicas y no permiten de ninguna manera un goce de equipamiento de calidad. Están muy alejadas de los centros muchas veces en lugares que no son accesibles y que la única escala que puede acceder a ellos es la escala vehicular. Insisto, al poner esta imagen podemos ver que de aquí a Fresnillo la escala es tan grande que tendría que poner una carretera, jamás iba a contemplar la idea de una banqueta, jamás iba a entender que habría gente paseando a su perro de aquí a Fresnillo o de aquí a Enrique Estrada y que de ninguna manera fomentan la actividad. Sí hay ciertas concentraciones de actividad humana, que son esas manchas verdes, pero de ninguna manera se vinculan. No son una ciudad, son una región. Esto pertenece al orden de una planeación o ordenamiento territorial a nivel regional. Si nos vamos a la escala de la ciudad, encontraremos en esta gráfica que hay ciertos puntitos que lo que denotan es que hay cierta actividad humana. Podemos ver que en los centros históricos, tanto de Zacatecas como de Guadalupe, hay más concentración de estos puntitos y estos puntitos, insisto, son actividad humana, pero curiosamente la ciudad estaba diseñada para tener actividad humana muy cercana a las zonas habitacionales. Y parte del modelo nuevo, del modernismo, más que nuevo, estamos hablando de un modelo que llevamos más de un siglo de utilizar o de repensar. Este modelo nos afecta cuando alguien decide especializar las zonas. Hacer que las zonas, de un lado vas a trabajar, del otro lado vas a dormir, en otro lado te vas a divertir, en otro lado vas a encontrar los centros comerciales. Total, esta sectorización o demasiada zonificación radical ha conseguido que para tener satisfactores o para ir a tu trabajo tengas que hacer mayores desplazamientos. ¿A qué me refiero con mayores desplazamientos? Por ejemplo, ustedes saben que en esta ciudad hay un punto en el poniente que es la ciudad administrativa. En la ciudad administrativa no hay grandes tiendas para comprar, no hay ni pequeñas tiendas, no hay pequeños cafés que haya en variedad para que puedas comprar y disfrutar de la calle. De hecho, los edificios están desvinculados de la calle. Los edificios no tienen ningún intercambio de información con lo que pasa en la calle. Es más, nadie vive ahí. Todos los que van a ir a trabajar ahí se tienen que desplazar desde otro lado. ¿Desde qué otro lado se están desplazando? Pues se están desplazando desde Guadalupe. Es decir, tienen que atravesar toda la ciudad para ir a trabajar. Eso es diario. Y esto no es producto de la casualidad. Es producto de una zonificación. Alguien decidió que ahí se iba a trabajar y que alrededor de eso no ibas a tener casas de la gente que trabaja ahí. Es más, alrededor está diseñado para tener casas de cierto nivel económico que no necesariamente, o la gran mayoría de la gente que viva por ahí, no va a poder trabajar en este lugar. Entonces, esto está diseñado para cierto tipo de gente a cierta escala, pero que impacta en la complejidad urbana. ¿A qué le llamamos complejidad urbana? Le llamamos a todos aquellos factores que pueden incidir en la manera en que se configura la ciudad y en la manera en que funciona la ciudad. La complejidad tiene que ver con sistemas cuyas variables pueden provocar resultados totalmente diversos a lo planeado. Por ejemplo, si ustedes ven el clima, si hay ciertos factores que inciden en que haya pequeñas variaciones en la temperatura, en la humedad, o en el viento, o en alguna que otra variable, es muy probable que el pronóstico del tiempo falle. La ciudad tiene exactamente lo mismo. Tiene una serie de factores o variables que en su complejidad, si no son más o menos calibrados y no se contemplan en sus diferentes escalas, podrían ocasionarnos resultados totalmente diferentes a los que pensábamos aliviar. En este caso, quiero hablarles de una fotografía en la cual es una calle, que la calle es una concentradora también de actividad, así como el santo histórico lo fue en la diapositiva anterior, pero aquí podemos ver que un edificio puede tener un restaurante, que puede haber un parque que atrae la actividad humana, pero también hay otros lugares como que son más interpersonales, es decir, que son más íntimos y hay una relación estrecha entre ese servicio y el que le proporcionan a la gente y es una escala tan pequeña que también se involucra en el funcionamiento de la ciudad. Es decir, necesitamos que haya un diseño y un control de esta pequeña escala para que lo que sucede en esta escala tan íntima permita que el resto de la ciudad también funcione. Y en eso nos vamos a encontrar un término que nosotros le llamamos ergonomía. ¿Qué es la ergonomía urbana? La ergonomía urbana es el diseño humano que se encarga de adecuar el espacio público y los elementos que lo configuran, tanto la calle, las banquetas, los árboles, las bancas, los postes, infraestructura, incluso hasta las fachadas deben de estar configuradas o reguladas para que todos esos elementos se adapten a las capacidades físicas de las personas. Es decir, que haya una interacción vital, que esa interacción sea suficientemente rica, sana y sostenible para que se utilice como unidad de medida del entorno las capacidades físicas del ser humano. Y no me estoy refiriendo a las capacidades físicas de dimensiones, eso se llama antropometría, me estoy refiriendo a una interacción saludable que no necesariamente tiene que ver con un diseño que se adapte a la máquina, sino que el diseño se adapte a las personas. Este diseño tiene que ver con qué capacidades tenemos para desenvolvernos o interactuar saludablemente con el entorno. ¿De qué manera podemos hacer que un cruce sea más seguro? ¿De qué manera también podemos alimentar la experiencia del usuario? No solo tiene que ser más seguro, tiene que tener cierto mobiliario que nos refresque, que nos reporte sombra, que nos dé confort, pero también una serie de variables que nos van a ayudar a identificar en dónde nos movemos, que no haya vacíos urbanos que nos entorpezcan la lectura coherente del entorno y que de alguna manera haya un intercambio de información de los edificios con la calle que nos permita tener más gente en la calle, pero también mayor seguridad para las personas. Y esa seguridad también debe hacer que atendamos situaciones de grupos que históricamente han sido vulnerados y no digo que son grupos vulnerables, lo estoy diciendo como es, son grupos que han sido vulnerados porque el diseño urbano no les ha permitido que la configuración los haga interactuar saludablemente. ¿Quiénes son esos grupos? Las mujeres, los niños, las personas mayores, los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad. La ciudad debe estar configurada para eso. Este es un pueblo que se llama Orenco Station, muy cerca de Portland, como unas dos horas. Y es un pueblo que no tiene más allá de 30 años, 35 años. ¿A qué voy? El diseño urbano utiliza patrones urbanos arquitectónicos que han ayudado a concebir desarrollos nuevos y que permiten que esta experiencia de los centros históricos, pero también del nuevo urbanismo como corriente, que trata de hacer un nuevo urbanismo, un revival de los patrones urbanos arquitectónicos que fueron exitosos en los centros urbanos. ¿Qué cosas nos va a ayudar a entender hay teóricos como esta imagen de Michael McAfee o Dico Salíngaros o Christopher Alexander, Jane Jacobs, incluso Kevin Lynch. Hay una serie de teóricos que nos han enseñado que hay diferentes actividades que están vinculadas directamente y que se pueden graficar como elementos que tienen que estar unidos. Las conexiones de la ciudad son importantes a todos niveles, pero también debemos de pensar a una escala pequeña, que esas conexiones deberían de hacerse. Hay quien lo ha entendido así y de alguna manera nos permite empezar a graficar que las relaciones que existen en la ciudad no dependen nada más de las características físicas sino ni geométricas ni si de los colores pero más bien va enfocado en cómo nos conectamos. qué potencial de conexiones tenemos y en la medida que esas conexiones que tengamos sean más eficientes y en mayor cantidad podemos tener un mejor urbanismo. Vamos a hablar un poco de teoría de grafos. ¿Qué es un grafo? Un grafo es una graficación de algo que resume una relación topológica. Vamos por partes. En el siglo XVIII un señor Thomas Euler vio que había un problema o una trivia acerca de de un pueblo que se llama Conisberg ese pueblo tenía siete puentes y la pregunta que se hacían los aldeanos era ¿qué ruta tendrías que seguir para que visitaras todas las partes del pueblo cruzando todos los puentes pero solo pasar por cada uno de esos puentes una vez solo una vez pasar por todos esos puentes? Leonard Euler se dio cuenta de que esto se podría reducir a una relación topológica es decir sin importar la zona de los nodos estos puntos podrían significar los nodos de actividad humana que existían en el pueblo y de alguna manera estas líneas podrían significar los puentes lo único que se resume aquí es la relación entre los lugares de actividad y sus conexiones eso es una relación topológica desprecia evidentemente la geometría y la forma lo único que nos interesa es entender la relación que tienen los espacios y las conexiones a partir de esto hubo gente que intentó ver de qué manera explicar o tratar de explicar una relación interna de un sistema espacial esa relación interna de un sistema espacial se puede leer a partir de entender las conexiones o el potencial que tiene el espacio de permitir esas conexiones el primero que de alguna manera se puso a estudiar este tipo de cosas fue un matemático inglés Bill Hiller y en la universidad de London College con algunos de sus colegas lo que logró analizar es la manera en que las personas se conectan y tienen una relación con los espacios construidos esa relación de pasar de A a B o de pasar de B a C se puede graficar en un grafo y si esas conexiones no son permitidas podremos entender que en un grafo también esas conexiones no se darían de tal suerte que según los pasos de integración o lo difícil que es conectarse con el espacio son más grados de profundidad en esa conexión y a partir de analizar el grafo desde un punto de vista espacial podríamos interpretar cuáles partes de la arquitectura o del urbano están más conectadas o integradas desde el punto de vista espacial con el lugar que estamos analizando o cuáles partes no están integradas mediante una gráfica frío o calor pondríamos en rojo las partes más conectadas y en azul las partes menos conectadas o integradas Bill Hiller también se dio cuenta al graficar durante 10 minutos lo que hacían 100 personas en una galería en Inglaterra esas líneas amarillas que se ven son las relaciones que tenían las personas a la hora de pasear por la galería además el potencial que tenían de ver la galería cuando Bill Hiller se encarga de hacerlo matemáticamente de ver con relaciones topológicas cuál era el potencial del espacio se dio cuenta que la gráfica frío o calor que él realizó era muy positiva en su correlación con la gráfica amarilla es decir el espacio moldea fuertemente el potencial de cómo la gente se mueve eso es particularmente cierto o aplicable para el entorno urbano podemos hacer que algunas calles se grafiquen como líneas unifilares le ponemos números como si fueran nodos esas líneas unifilares y reducimos la relación topológica de esos nodos de actividad y vemos cuáles son sus conexiones y así mismo podemos hacer matemáticamente calcular cuál es el potencial de conectividad o de integración global con el resto de la ciudad que tienen esas zonas en particular nosotros en el cuerpo de estudios urbanos de la universidad autónoma de los calientes ya hicimos un diagrama unifilar y encontramos dos situaciones que les quiero platicar la primera es una relación topológica global de vialidades si yo quisiera tener un camión que repartiera pan o que repartiera refresco o un lugar donde yo resguardara estos camiones sería más eficiente para mi compañía dejarlos en los lugares que están en rojo y evidentemente si lo llevo esas líneas donde están más hacia lo frío encontraremos que sería más difícil para mi compañía el mantenimiento de esos camiones pero si lo analizamos a nivel peatonal y no a nivel vehicular encontraremos que las zonas que son tendientes a la gráfica de calor serían zonas que son más exitosas para la convivencia humana pero también para que una persona se desenvuelva en la ciudad y por el contrario los potenciales de los azules o de los tonos fríos serían las zonas donde las personas tendrían más limitaciones para integrarse al tejido urbano y al espacio urbano pero también para coexistir convivir incluso tendrían más problemas para integrarse económicamente a los procesos que tiene la ciudad entonces depende de cómo hacemos esas relaciones topológicas esas conexiones porque donde habrá más conexiones vamos a permitir que la gente tenga una mayor interacción socioeconómica y espacial incluso hasta cultural y donde no existan esas conexiones estamos limitando o estamos vulnerando las capacidades de integración de las personas a partir de lo que hemos investigado de conectividades debemos decir que si necesitamos procurar una conectividad los siguientes modelos que les voy a presentar el primero tiene que ver con una investigación que estamos haciendo para una publicación en la Universidad de Aguascalientes con un ejemplo hipotético de cómo se podría tener una suficiente conectividad es decir no permitir que las calles se corten más allá de 150 metros ni que sean cuadras menores de 60 metros y cómo permitir que incluso estas cuadras pequeñas entre 100 y 150 metros tuvieran un corazón de manzana que fuera suficientemente atractivo y relativamente privado pero que no cortara para nada la conectividad que tienen con el resto de la ciudad este ejemplo nos permitió también entender que la venta del suelo puede ser más intensa si manejamos estos mismos esquemas y los comparamos con los esquemas que tradicionalmente se hacen para viviendas de interés social podrían ser igual o más rentables porque además estamos proponiendo que haya una mayor densidad que permita sostener una gran calidad del espacio público que tenga una movilidad totalmente completa entre peatones con mayores banquetas con cruces más seguros ciclovías que tengan también seguridad y que según la jerarquía avial permita que estén segregadas y esto se puede hacer si configuramos espacialmente cómo llegan esos carros a los cruces y cómo los peatones pueden cruzar con seguridad sabiendo que el espacio del cruce es prioritariamente peatonal pero además que la calidad del espacio público también tenga que ver con que tenemos una masa crítica donde hay mayores densidades que permiten tener negocios y que permiten tener una calidad de espacio público que se prorratea entre más usuarios y que puede hacer también que los negocios también gocen de esa masa crítica que permite una densidad que pueden vender a más personas estas configuraciones tendrían cierto atractivo a partir también de estos corazones de manzana porque no es el atractivo nada más del pequeño departamento lo que hace que la ciudad funciona bien es el atractivo del entorno lo que hace que el funcionamiento tenga digo que el departamento tenga un mayor valor un mayor valor no solo económico sino también de disfrute la calidad de vida no depende solo del departamento en realidad el mayor aportador de plus valor y de mejora de la calidad de vida es el entorno esto ya lo hemos hecho con algunos alumnos de licenciatura y hemos visto entornos que están ahorita en franca decadencia como los gavilanes que tienen una intensidad de construcción bastante baja es esa cuadra que tiene muy poquitos negros ahí los edificados y que esos poquitos negros tienen una intensidad de construcción muy baja es un aprovechamiento muy muy pobre del terreno y que hay nuevos modelos que pueden hacer que eso sea de mayor aprovechamiento insisto edificios no muy altos pero muy alejados muy espaciados que tienen muy poca o ninguna relación con plazas y con la banqueta pueden ser transformados en edificios que tengan una mayor calidad del espacio público y que tengan verdaderos efectos en la calidad de vida de las personas insisto un aprovechamiento de mayor intensidad con mayor calidad eso es lo que buscamos estos modelos deben de tender a entender que el espacio público no se puede configurar a partir de edificios aislados los límites del espacio público deben de tender a esa buena forma que estuvimos hablando en las primeras partes de esta plática esa configuración debe ser más intensa con mayor actividad pero también con un espacio público de mayor calidad pero de ninguna manera podemos dejar a la ingeniería vial que se encargue de la configuración del entorno el entorno tiene que configurarse a partir de sí de arquitectos sí de urbanistas sí de sociólogos pero no en función de las máquinas siempre en función de las personas espero que tengamos otros acercamientos donde haya más posibilidades de intercambio y interacción y quedo a sus órdenes gracias